Para realizar la lubricación del camión articulado, se debe adoptar la posición de estacionamiento con la tolva en posición baja y el freno de mano activado. Una vez posicionado el equipo, se debe detener el motor y proceder con el engrase. Consulte el programa de lubricación ubicado en la escalera de acceso a la cabina. Observe que los puntos de lubricación están señalados sobre un esquema del equipo. Seleccione las operaciones que deben realizarse cada 10 horas y proceda con el engrase. Para efectuar correctamente la tarea, tenga en cuenta los puntos de lubricación señalados en los gráficos. Tenga en cuenta que el cardán y las crucetas son unidades selladas y no necesitan lubricación. Si durante el proceso de engrase usted detecta alguna anormalidad, por favor comuníquese con el Departamento de Mantenimiento de Zulera Argentina. Mantener una correcta lubricación garantiza nuestra seguridad, mejora el rendimiento y prolonga la vida útil del equipo. Muchas gracias por su colaboración.